Miren cuánto del mar muchachos era, este se sentó a ver a bailar con un callo. Miren cómo entra eso, miren. Ya queda brutal, esas mareadas, esas olas, que violentes. Como se crean, miren. Se graban un video de la cámara. Miren toda la cámara. Aquí el mar está, miren. Está enfurecida la naturaleza, miren. Ya queda brutal. Está miren. Estad 8,9. La máscara. Estad 8,9. Estad 8,9. Está enfurecida la shit. El mar está enfurecido el mar. Existos un pan, en las 6,7. Estad 8,9. Estad 8,9 km.